Quiero contarte una anécdota que por ahí escuchamos hace algún tiempo atrás. Había un hombre que anhelaba con todo su corazón, deseaba con todo su corazón el poder viajar en un barco, el poder ir a un crucero y poder disfrutar de ese viaje, esa experiencia linda. Algunos pues no la hemos tenido, algunos tienen el privilegio de haber tenido esa experiencia. Según se escucha y este hombre tenía ese deseo, tenía ese deseo profundo en su corazón y por ahí mientras andaba cerca del muelle donde iba a salir, iba a partir un barco en un crucero, se encontró un boleto tirado que bueno le permitía el poder viajar en ese viaje, en ese crucero y aquel hombre toma el boleto, lo presenta donde estaba la fila de personas que comenzaron a entrar a aquel barco enorme y comenzó a sorprenderse de todo lo que había allá adentro en el barco, en el crucero. Pasaron los días, los días, el viaje iba a ser por 15 días y cuando comenzaron a pasar los días, aquel hombre comenzó a sufrir porque era un hombre pobre, amén. Y lo único que deseaba y anhelaba es viajar y había encontrado ese boleto y él miraba que todos disfrutaban los alimentos, compartían, convivían en lugares muy bonitos y él se aislaba. Pasaron los días y los días y ya no fue tan agradable el poder estar ahí porque tenía hambre y decía pero cómo le voy a hacer, tengo hambre pero no tengo dinero porque soy pobre, amén. Entonces en esa condición se encontraba y así fueron pasando los días y los días y los días y ya cuando iba a terminar aquel crucero, ya solamente les faltaba un día, se acerca un trabajador a este hombre y le dice he estado notando todos estos días que usted no ha estado cómodo, no ha estado tranquilo, no ha participado, no entra a comer, no descansa, no se relaja, no hace nada que los otros están haciendo y no entiendo por qué quisiera que me compartiera qué es lo que está pasando, está usted enfermo, cuál es el problema que usted tiene. Entonces aquel hombre le dice lo que pasa es que yo soy pobre y no tengo dinero, no tengo la libertad para poder entrar a comer a ese lugar tan bonito, no puedo y por eso he estado sufriendo todos estos días. Entonces el trabajador le dice enseña tu boleto y cuando ve él le dice sabes una cosa, en este boleto está todo incluido, podía disfrutar de todo sin ningún problema, has perdido esta oportunidad y por eso no has disfrutado el viaje. ¿Por qué le toco este punto? ¿Por qué le toco esta anécdota? Porque al hablar de la salón sabemos que es un regalo de parte del Señor, pero qué importante saber lo que se encuentra dentro de ese regalo, amén. ¿Qué se encuentra dentro de ese regalo que es la salvación? Por eso le hemos titulado a este tema de esta manera, la salvación es un regalo de Dios bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios. Ha pasado muchas veces, hay personas que les ha dado un regalo y de repente al mirar quién dio ese regalo como que no le dan importancia y dice aquella persona ni siquiera lo voy a abrir y ahí está aquel regalo por ahí con el moño colorado sin que abran ese regalo y mientras no abramos el regalo, no vamos a descubrir lo que se encuentra dentro de él. Por eso es importante al hablar de la salvación y decir y declarar que es un regalo de Dios, yo debo de saber con toda libertad todo lo que implica, todo lo que encierra ese regalo de la salvación para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para los que me rodean. Debemos de interesarnos, aleluya, bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios, al cual le damos toda la gloria, le damos toda la honra y le damos toda la alabanza al que vive, al que reina para siempre, a ese Dios que hizo los cielos y también la tierra y nos permite la oportunidad de poder gozarnos, de poder adorarle, de poder bendecir y exaltar su santo y poderoso nombre. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, bendito y alabado es su nombre para siempre, aleluya. Adoramos al que vive, adoramos al que reina para siempre, a ese Dios que hizo los cielos y también la tierra y nos permite la oportunidad, aleluya, de poder gozarnos en esta hermosa y bendecida hora. Bendito y alabado es el nombre de Cristo Jesús, ese Dios maravilloso que nos permite esta oportunidad para poder gozarnos con toda libertad. Adoramos y glorificamos y exaltamos al que vive con todo nuestro corazón, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Hay poder en ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Hasta aquí el Señor nos ha guardado, hasta aquí el Señor nos ha bendecido y nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores en nombre poderoso de ese Dios que hizo los cielos y también la tierra. Nos permite la oportunidad de poder gozarnos, aleluya, a través de su bendita y maravillosa palabra. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Recuerde, estamos meditando bajo el tema La salvación es un regalo de Dios. Y vamos a introducir, vamos a tomar como base la palabra del Señor y vamos a ir a la carta a los romanos. Capítulo 1, versículo 16. En adelante la palabra del Señor nos dice así, de la manera siguiente, en el nombre de Cristo Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo primero que estamos aprendiendo, aleluya, es que la salvación, amén, la salvación o el evangelio, aleluya, es un regalo de Dios, aleluya. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, como lo marca la bendita y maravillosa palabra de nuestro Dios. Esta palabra que tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, aleluya. Bendito es su nombre para siempre. Entonces, esta gran palabra, gloria al Señor, salvación, amén. Usted la ha escuchado muy a menudo, muy seguido, pero muchas veces no le damos importancia al significado, amén. Es una gran palabra, salvación. Le decía, es un regalo de Dios, amén. Y es el tema de toda la Biblia. En toda la Biblia habla de la salvación el Señor a través de la palabra. Para que el hombre pueda entenderlo, para que la mujer pueda entenderlo, acerca de la salvación bendito, es el nombre de Cristo Jesús. Y también es el tema de cada mensaje evangelístico en los diferentes lugares. Hemos aprendido que los grandes himnos de las iglesias cantan la gran salvación hecha por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Porque si usted no lo sabía, a través de su muerte, sepultura y resurrección, nos da este regalo glorioso que es la salvación. Pero yo debo de interesarme para poder conocer en cuanto a la salvación de la cual el Señor nos habla constantemente a través de la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual adoramos, exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Las palabras, aleluya, que quiere decir salvación, llevan en sí las ideas, aleluya, de la liberación, la seguridad, la preservación, la sanidad y también la salud. ¿Por qué le comparto esto? Porque al principio le decía que la salvación es como un regalo. De nada sirve que ese regalo esté ahí, si está cerrado, si tiene por ahí su moño colorado. Ese regalo se tiene que abrir para poder darnos cuenta que hay ahí adentro. Por sencillo que sea lo que venga, de algo nos va a servir. Entonces la salvación es un regalo que tiene muchas cosas dentro de ella. Aleluya. Y lo primero que encontramos en ese regalo al conocer la salvación es la liberación. Porque cuando el hombre viene a Cristo, cuando recibe a Cristo, cuando recibe la salvación, es libre. Por eso la palabra del Señor dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Es lo primero que viene en ese regalo, la liberación. Pero no solamente la liberación, también viene la seguridad. Uno se siente seguro. Se escuchan tantas cosas a nuestro alrededor. Enfermedades, pestes, virus, epidemias, pandemias, terremotos, huracanes, tantas cosas que se escuchan a nuestro alrededor. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y tenemos nuestra confianza en nuestro Dios. Aleluya. Él nos permite estar seguros por la palabra. Ahora adoramos y glorificamos al que vive, al que reina para siempre. Pero también en ese regalo viene la preservación. Aleluya. Nos preserva el Señor. Viene la sanidad y viene la salud por la palabra. Ahora bien, salvación es la gran palabra, le pudiera decir, inclusiva del Evangelio. La cual contiene, gloria al Señor, todos los hechos y procedimientos redentores. Aleluya. De la palabra. Tales como, le voy a mencionar cosas interesantes que aún todavía están dentro de ese regalo. Ya mencionamos la liberación, la seguridad. Aleluya. La preservación, la sanidad y la salud. Pero también podemos mencionar lo que es la justificación que viene en ese regalo. La redención, la gracia, la propiciación, la imputación, el perdón, la santificación. Y la glorificación, por decirle algo. Bendito es el nombre de Cristo Jesús, al cual adoramos, exaltamos, glorificamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los cuatro evangelios. Amén. Los cuatro evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. En los cuatro evangelios, con toda libertad, nos cuentan lo que hizo Dios para proveer la salvación. Amén. Y el libro precisamente de los hechos de los apóstoles. Aleluya. Nos dice lo que tiene que hacer el hombre para recibir la salvación. No sé si me logró captar o entender. En los evangelios habla de lo que hizo el Señor Jesús por nosotros a través de la salvación. Ahora bien, pero en el libro de los hechos nos habla el Señor lo que nosotros tenemos que hacer para poder recibir ese regalo tan grande que es la salvación de nuestra alma. Amén. Nosotros lo debemos de saber. Por eso es importante escudriñar las escrituras, acercarnos delante de la presencia de ese Dios vivo que hizo los cielos y también la tierra. Y de esa forma aprender entonces el consejo que Dios trae a nuestra vida a través de su bendita y maravillosa palabra. Ahora le damos toda la gloria y toda la honra al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Le decía nuevamente, los cuatro evangelios nos cuentan lo que hizo Dios para proveer la salvación. Pero el libro de los hechos de los apóstoles nos dice lo que tiene que hacer el hombre para recibir la salvación. Para salvar al hombre era preciso que Cristo, aleluya, pasara por la muerte, pero no solo por la muerte, por la sepultura, pero no solo por la sepultura, también por la resurrección, porque Cristo está vivo. Pablo lo dijo, si mi Cristo no se hubiera levantado de la tumba, en vano sería la predicación del evangelio. ¿Sabes por qué predicamos el evangelio? Porque Cristo vive y reina para siempre. Bendito es su nombre para siempre. El hombre tiene que estar identificado con Cristo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección para poder entrar en la plena salvación. Y por eso el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Dar fe y testimonio públicamente de que hemos creído en Cristo. Por eso se predica la palabra con la idea que al escuchar la palabra, comiences a sentirte mal, pecador, pecadora, sucio, sucia. Comiences a sentirte incómodo, incómoda. Ahí comienza Dios a tratar y viene el arrepentimiento en tu corazón. Entonces cuando tú sientes esto, es ahí donde Dios perdona tus pecados, aleluya. Luego viene el don Espíritu Santo sobre tu vida y te guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. Y es entonces después que sientes en lo más profundo de tu corazón proceder a las aguas del bautismo por lo que has creído en la palabra. Bendito es el nombre de Cristo Jesús, al cual adoramos, exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón, al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Dios y Salvador Jesús el Cristo. La salvación es solamente de Jesucristo. Él es el único que salva. Vamos a ver algunas escrituras que se relacionan con esto para poder tener una convicción a través de la palabra. Génesis 3.15 dice Aquí nos está hablando precisamente de Cristo, nos está hablando de un mandamiento que vendría a cumplirse más adelante. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, Lucas 19.10 dice Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es importante saber esto. Usted conoce la historia en este pasaje. Nos habla precisamente de un hombre llamado Saqueo que escuchó hablar de Jesús. Jesús venía sanando a los enfermos, les daba la vista a los ciegos, los mudos hablaban, los sordos oían, los cojos se levantaban y caminaban, aún los muertos resucitaban, aleluya, por el poder que manifestaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Él entiende que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y lo entendemos así a través de la palabra. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, hablando del regalo, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es importante saber, examina tu vida, cómo está tu vida delante de Dios. Si te la vives pecando, la paga de ese pecado es la muerte. Vas a morir y el problema no es que mueras, el problema es que mueras sin Cristo, sin tomar tu decisión. Por eso hay una oportunidad para ti, mientras tengas vida, hay esperanza. Bendito es el nombre del Señor, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús el Señor. Bendito y alabado es su nombre para siempre. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En esa escritura claramente nos enseña el Señor que no hay otro medio de salvación. Si alguien lo presenta, si alguien te lo anuncia, si alguien te lo dice, te está engañando, te está mintiendo. Solamente Cristo le puede salvar al hombre y a la mujer. Y por eso predicamos su bendita y maravillosa palabra. Esa palabra que tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. No se te olvide algo importante, que la salvación es una dádiva de Dios o un regalo. Y no hay salvación en ningún otro fuera de Cristo Jesús. Todo esto lo debemos de saber. Mateo 8, 17. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A través de esta palabra, Dios nos habla con toda libertad. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Romanos 8, 21 al 23 dice, Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendito es el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9 dice, Morará el lobo con el cordero, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar, dice la palabra. Ahora bien, la salvación no es meramente el perdón de pecados y la justificación, sino que incluye también purificación, preservación, regeneración, sanidad del cuerpo. Amén. Y también la futura resurrección y glorificación que todavía no se da. Está hablando de la resurrección en cuerpos glorificados para poder estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Amén. Entonces, es importante aprender, número uno, que Jesús llevó nuestra dolencia, nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y por su llaga hemos sido nosotros curados, como dice Isaías. Número dos, redención del cuerpo, aleluya. Bendito es el nombre del Señor, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y número tres, la maldición quitada de la tierra, aleluya. Todo esto lo hemos venido aprendiendo y estamos hablando hoy de la salvación que es un regalo de Dios. Las dos últimas que mencionamos, cosas que se cumplirán en el porvenir, todavía no se han cumplido, pero el precio ya fue pagado porque Cristo murió por nosotros. Se realizarán cuando Dios quiera, no cuando nosotros queramos, nadie sabe el día, ni la hora cuando el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes con poder y gran gloria, como lo marca la palabra bendita y eterna de ese Dios que hizo los cielos y también la tierra. Y nos permite la oportunidad de poder gozarnos a través de ella. La salvación, aleluya, te la voy a mostrar en tres tiempos por decirte algo. Al hablar de la salvación es un tema muy amplio, pero vamos a desarrollarlo tratando de que podamos ser prácticos y aprender el consejo de la palabra que Dios trae a nuestra vida en esta hermosa hora. La salvación se la voy a mostrar en tres tiempos, aleluya, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Amén. No se le olvide la salvación en tres tiempos, pasado, presente y futuro. Los creyentes, aleluya, recuerdan la definida obra de gracia que ocurrió en sus corazones en el pasado. También están experimentando diariamente la obra de la gracia en sus vidas y esperan el arrebatamiento. Bendito es el nombre de Jesús. La salvación en la venida del hombre es un hecho, aleluya, un procedimiento y una consumación. Nadie puede dudar de eso. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos en efecto. Nadie, aleluya, es plenamente salvo hasta la resurrección y la glorificación. Se puede con toda libertad estudiar acerca de la salvación en tres etapas como las estamos mirando. Pasado, presente y futuro. Bendito es el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora bien, le decía, para comenzar, le mencionaré la forma pasada. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos de la culpa y de la pena del pecado. Y quiero mostrarle algunas escrituras que se relacionan con el pasado primeramente. Efesios 1, 7 y dice la palabra del Señor y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón, aleluya, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Amén. Verso 8. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Bendito es el nombre de Jesús. Y Tito, capítulo 3, verso 5, dice que Él nos salvó por su misericordia. Entonces acá está hablando del pasado, pero tiene que ver con la salvación que es ese regalo glorioso. Punto número 2, el presente. Ya hablamos del pasado, hoy del presente. Y estamos siendo salvos de la costumbre, del poder y del dominio del pecado. Si usted no lo sabía. Romano 6, 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Ya no, antes tal vez, hoy ya no. No, Filipenses 2, versículos 12 y 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bendito es el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 3, 18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Bendito es el nombre de Jesús. Nos habla en tiempo presente acerca de la salvación. Ahora bien, mencionemos el tiempo, precisamente, futuro. Amén. Somos salvos de las consecuencias del pecado. Antes no lo podíamos hacer. El pecado nos arrastraba. El pecado nos llevaba de un lugar a otro por ese camino ancho. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por la palabra y por ahí andábamos. Pero ya, la salvación en tiempo futuro, somos salvos de las consecuencias del pecado por la palabra. Romanos 13, 11 dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos, y esto es cierto, pronto será. Pronto aparecerá el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser hoy, puede ser mañana. Amén. Estamos preparados para esto. Entonces, estamos hablando de un tiempo futuro, que no está en nuestras manos, pero le esperamos. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Repito, Romanos 13, 11. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación que está preparada para poder ser manifestada por la palabra en el tiempo postrero. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y Filipenses 3, 20 al 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Dios va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, hablando de un cuerpo, aleluya, glorificado, para llevarlo a su presencia. Porque allá no entrará sangre ni carne y no habrá memoria de nada acá en la tierra, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. A Él adoramos, glorificamos, exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Lo importante es disfrutar de la palabra, esa palabra que cambia, que transforma, que liberta, esa palabra que edifica nuestras vidas. Dios a través de la palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y nos permite la oportunidad hoy de disfrutar este consejo hermoso que no se encuentra en cualquier esquina. Dios nos permite disfrutar de su santa y maravillosa palabra. Y le da toda la gloria y toda la honra al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Dios. Quiero hablarte también de tres aspectos de la salvación. Amén. Vamos a ir por partes. Ya estábamos mirando y miramos precisamente sobre, aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios. Nosotros miramos acerca de tres tiempos de la salvación, el pasado, el presente y el futuro, como lo hemos estado viendo a través de la palabra. Pero hoy es importante también ver detenidamente que hay tres aspectos de la salvación. Amén. Y es importante saber, aleluya, que en estos tres aspectos de la salvación pudiéramos mencionar los puntos. Por ejemplo, la justificación. Eso viene en el regalo también. El regalo de la salvación. La regeneración y la santificación. Todo esto viene en la salvación. Estos son aspectos de la salvación. Justificación, regeneración y santificación. Aleluya. Estas tres palabras, por decirle algo, describen la misma experiencia de salvación. Y todas comienzan con oír el Evangelio, la palabra de Dios. No hablan necesariamente de distintas experiencias. Mejor dicho, no nos dan retrato distintos de la misma experiencia de ser salvo, por decirle algo. Estas tres bendiciones de gracia fueron obtenidas por la muerte expiatoria de Cristo Jesús. E impartida al hombre por medio del Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la justificación. El hombre está hecho justo. Bendito es el nombre del Señor. Y a través de la regeneración. El hombre llega a ser un hijo de Dios. Un miembro del cuerpo de Cristo. Y un miembro del reino de los cielos. Bendito es el nombre del Señor. Quiero repetirte esto porque es muy importante. A través de la justificación. El hombre está hecho justo. Y a través de la regeneración. Aleluya. El hombre llega a ser un hijo de Dios. Un miembro del cuerpo de Cristo. Y un miembro del reino de los cielos. Aleluya. Y también como tercer punto. A través de Aleluya. La santificación. El hombre llega a ser santo. La misma palabra lo dice Aleluya. El hombre que está vivo. No la persona que ha muerto. Amén. La persona que está viva. Que se guarda. Que se consagra para Dios. Se santifica. Y llega a ser santo. Mientras esté en esta tierra. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y Salvador Jesucristo. Ahora. Punto número uno. La justificación. Esta es una palabra legal. Que trae a la mente una tribuna de justicia. El hombre culpable y condenado ante Dios. Está exonerado por decirle algo. Y es hecho justo. Es decir. Justificado por Dios. Bendito. Es el nombre del Señor. Punto número dos. Regeneración. Y adopción. Estas palabras. Aleluya. Sugieren una escena. Por decirle algo familiar. El alma muestra en sus delitos y pecados. Aleluya. Necesita una vida nueva. La cual es impartida por el acto divino. De regeneración. La persona llega a ser un hijo de Dios. Un miembro de la familia de Dios. Aleluya. Hay poder en la palabra. Punto número tres. Santificación. La santificación. Esto sugiere. Una escena en el templo. Porque santificación. Tiene que ver. Primeramente. Con la adoración a Dios. Justo en cuanto. A la ley de Dios. Y renacido. A una vida nueva. La persona. Aleluya. En adelante. Está dedicada al servicio a Dios. Comprado. Aleluya. Con un precio. Ya no es dueño de sí mismo. No sale nunca del templo. Figurativamente hablando. Aleluya. Sino que sirve a Dios. De día y de noche. Y es santificado. A Dios. Y entregado. A Dios. Aleluya. Por la palabra. Bendito. Y maravilloso. En nuestro Dios. A él le damos toda la gloria. Y toda la honra. En esta hora. Le quiero hablar también. A ver si el tiempo nos alcanza. Que hay también tres elementos de la salvación. Amén. Imagínese todo lo que se encuentra. En ese regalo de la salvación. Por eso vale la pena abrirlo. Porque adentro de ese regalo. Hay muchas cosas importantes para ti. Para mí. Dentro de ese regalo. Están todos los misterios. Dentro de ese regalo. Está el mapa. Para poder llegar al reino de los cielos. Por eso la gente perece. Dice el Señor. Por falta de conocimiento. Enriquezcámonos del conocimiento. De la palabra de Dios. Tres elementos. En la salvación. Primera de Juan. Cinco. Ocho. Dice. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu. El agua. Y la sangre. Y estos tres. Concuerdan. Bendito es el nombre de Jesús. A través de la palabra. Dios nos habla. A tiempo. Y fuera de tiempo. Entonces le decía. Hay tres elementos en la salvación. La sangre. El agua. Y el espíritu. En la Biblia. Muchas veces están juntos. No son contradictorios. Sino que concuerdan. Lo dice la misma palabra. En el plan de salvación. Están precisamente en Jesucristo. Y llegan al pecador. En el nombre de Jesús. La importancia de los tres elementos se ven. Al notar cuantas veces forman un conjunto primeramente. En el nombre de Jesús. También. Es importante hablar un poquito. Acerca de. La sangre. El agua. El espíritu. En la creación. Apocalipsis 13. Versículo 8. Apocalipsis 13. Versículo 8. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Miremos esta escritura. Y dice la Biblia. Y la adora. Y la adoraron. Todos los moradores de la tierra. Cuyos nombres. No estaban escritos. En el libro de la vida del Cordero. Que fue inmolado. Desde el principio. Del mundo. Si hay algo que. Nosotros nos debemos de preocupar. Es que nuestro nombre. Este inscrito. En el libro de la vida. Génesis 1. Versículo 2. Dice la palabra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Es importante entender por la palabra. Que hay un solo plan de salvación. Dado por medio de la muerte. La sepultura. Y la resurrección de nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. La incredulidad. Y el rechazamiento de Jesucristo. Resulta en la pérdida eterna. Del alma del hombre. En el lago de fuego. Que fue preparado para Satanás. Y sus ángeles caídos. No para usted. No para mí. El mismo hombre está encaminando su camino. Hacia el infierno. Por la palabra. Por no querer. Retractarse. Y reconocer que hoy más que nunca. Necesita de la guianza. De la ayuda. De ese Dios que hizo los cielos. Y también la tierra. Y nos permite la oportunidad. De poder adorarle. Bendecirle. Exaltarle. Con toda la fuerza de nuestro corazón. Porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Y su verdad. Por todas las generaciones. Evangelio según San Juan. Capítulo 3. Versículo 18. En adelante. Al 21 nos dice. El que en él cree. O sea. Hablando de Cristo Jesús. Tú debes de creer en él. Amén. No está hablando de algo más. Mucho menos. De algo muerto. Está hablando de Cristo. El que venció la muerte. El que se levantó de la tumba. Y está vivo. El que en él cree. No es condenado. Pero quiere decir. Que si alguien. No cree en él. Entonces va a ser condenado. Pero el que no cree. Ya ha sido condenado. Porque. No ha creído. En el nombre del unigénito. Hijo de Dios. Que habla de Cristo. Verso 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Esto es lo que está pasando. Los hombres están amando más las tinieblas que la luz. Los deleites. El pecado. Las cosas malas. Están haciendo tantas cosas. Conocemos mucha gente que dice. Yo tengo mi religión. Yo adoro y alabo a Dios. Pero a mi manera. Pero me gustan también los traguitos. Me gusta emborracharme. Me gusta ir a los bailes. A las discotecas. A las nightclubs. A todos estos lugares. Pero tengo mi religión. Lo que hago. ¿Sabes qué? El día domingo. Yo me acerco a un lugar. Y ahí le pido perdón. A una persona. Y me siento mejor. No necesito ser un aleluya. No necesito congregarme. No necesito renunciar a muchas cosas para poder ser feliz. Mentira. Para que una persona pueda ser feliz. Necesita renunciar al pecado. A lo malo. Necesita creer en Cristo. Para no ser condenado. Bendito es el nombre de Jesús. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Hablando de Cristo. Porque Él es la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Dice la palabra. Versículo 20. Sigue diciendo. Porque todo aquel que hace lo malo. Aborrece la luz. Y no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad. Viene a la luz. Para que sea manifiesto. Que sus obras son hechas. En Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 2. Verso 1. Por tanto. Es necesario que con más diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha. Por medio de los ángeles. Fue firme. Y toda transgresión y desobediencia. Recibió justa retribución. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros. Si descuidamos una salvación tan grande. La cual habiendo sido anunciada. Primeramente por el Señor. Nos fue confirmada. Por los que oyeron la palabra. Versículo 4. Aleluya. Testificando Dios. Juntamente con ellos. Con señales y prodigios. Y diversos milagros. Y repartimiento del Espíritu Santo. Según su voluntad. Que preciosa esta palabra. Y Hebreos 10. 28. En adelante dice. El que viola la ley de Moisés. Por el testimonio de dos o de tres testigos. Muere. Irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis. Que merecerá. El que pisoteare al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. En la cual fue santificado. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea el que rechaza el Evangelio. El que rechaza a Cristo. La palabra. No valora en el sacrificio. Él derramó su sangre. Por cada uno de nosotros. Aleluya. Para que hoy tengamos vida. Y no una vida limitada. Sino vida en abundancia. En Cristo Jesús. Por lo tanto. Vale la pena servir. Y valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que Él está haciendo. Y sin duda. Lo que Dios hará en nuestra vida. Aleluya. Bendito es su nombre para siempre. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo. Mía es la venganza. Yo daré el pago. Dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el verso 31. Para poder cerrar y terminar con esto. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué menciono esta palabra? ¿Y por qué quiero cerrar con esta escritura? Porque mucha gente dice. Dios es amor. Dios es bueno. Dios me ama. Dios me va a perdonar por todo esto que yo hago. Y comienzan a llenarse la boca de tantas cosas. A través de la palabra. La Biblia dice que. Es una horrenda cosa. Caer en las manos de un Dios vivo. Porque Él es amor. Pero también es fuego consumidor. Él puede destruir tu vida. No porque Él quiera hacerlo. Sino porque tú estás inclinando tus pasos. Para que el Señor lo haga. Bendito es su nombre para siempre. Por eso la muerte llega a muchas personas. Y repito. No es el problema morir. El problema es morir sin Cristo. Sin ponerse a cuentas con Dios. Sin reconocerlo a Él. Como el único y suficiente Salvador. Personal de tu vida y de mi vida. Hoy a través de la palabra el Señor. Nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios a través de su palabra llega a nuestra vida. Que importante es que tú puedas recibir la palabra. Que tú puedas gozarte a través de la palabra de Dios. Porque esta palabra no es una palabra de un hombre. Es una palabra de una organización. Tampoco es la palabra de Dios. La palabra viva. La palabra poderosa. La palabra que va a cambiarte. Amén. No te preocupes tanto. A veces hablamos sobre que la imagen y etc. No se ve tan clara. Ese no es el problema. Lo más importante es que tú recibas la palabra. Que a través de la palabra Dios pueda hablar a tu vida. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Y esta palabra no fue una casualidad. Fue el propósito de Dios llevarla a tu vida. Levántate en el nombre de Jesús. Ya no puedes seguir viviendo una vida mediocre. Una vida medias. Es importante que seamos sinceros con Dios. Y que renunciemos al pecado. Y que determinemos en nuestro corazón servir. Y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. A través de la palabra. Hoy hemos meditado bajo el tema. La salvación es un regalo de Dios. Pero de qué sirve. Le repito. Que tenga ese regalo cerrado. Con el moño colorado ahí sin abrirlo. Jamás se va a dar cuenta. Lo que hay dentro de esa caja. Dentro de ese regalo. Puede ser que no pese. Puede ser que no suene nada por ahí. Porque de repente solo hay un pequeño diamante. Ahí pequeñito. Pero de un precio muy alto. La salvación vale más. Aún que el oro. Que la plata. Que un diamante. La salvación no tiene precio. Porque Cristo pagó. A través de su sangre. En la cruz del Calvario. Se dio todo por amor. Dios su vida por ti. Y Dios su vida por mí. El Señor es bueno. Y para siempre su misericordia. Y su verdad. Por todas las generaciones. Tenemos por un momento. Bendito y alabado. Es el nombre de nuestro Dios. Que esta palabra. Haya sido de bendición para su vida. Si usted tiene la libertad. Dígale a Dios. Abra sus labios. Y dígale Señor. Gracias.